Cuando un hombre ama a una mujer Temazo, o sea, temazo, viste eso que hace La pones ahí, es increíble Señora y señores, uno de los temas que ganabas Sonaba esto, metías el cabezazo y ya salían a bailar Señoras y señores, parece el vestido de Wanda Nara No, 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 digo, tenía como 5 metros de cola Señores, se miren Ada Bel Guerrero y yo el Edema No, no, pará, 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 les pido por favor chicos Esperá, pará, 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 por favor Chicos, chicos Amonestalo a él, ponele amarilla, ¿qué hace así? No, 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 en serio No, 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 pero pará, si me están haciendo una joda Díganme, saluda la cámara y digo, es una joda para Tinelli Ah, no, vos sos Tinelli Perdón, vos estás tan locos O sea No, así lo bailábamos lentos nosotros Pero yo esto lento, nunca fui en pelota a bailar lento Chicos, o sea, se me va, me va, va a pasar la gente la tribuna para acá Yo no puedo frenar a todos Los ferratos se quedó sin puestos O sea, chicos, no podemos seguir boludeando con el cha 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 Perdón, ¿no? ¿Qué hacemos bailando cha cha cha? Amonestalo a él ¡Qué cuerpazo! Es muy fuerte, mi abuelo está internado, Marce ¡Nena! Chicos, ¿observaron que está en punta de pie? Sí, claro ¿A dónde? ¿Quién, eh? No, no, no Y vos querías que siga la chicholina Adabel, me había olvidado preguntarte algo ¿En qué obra estás actuando? Estoy con Miguel Ángel Cheruti y Carmen Bardiere haciendo Incomparable en el Teatro Premier ¿Qué días están? De jueves a domingo ¿El Teatro Premier dónde está? Hagamos la reserva Corrientes y Montevideo ¿Más cerca de Montevideo o más cerca del Álvaro de Uruguay? Más cerca de Montevideo Perfecto, muy bien Es que está largo todo Bueno ¿Cómo nació en la carrera? Pero... Claro Te cuento un poco la historia Déjese de jorobar ¿A qué edad comenzaste, Adabel? ¡Ay, no! Con todo esto Bailar Empecé a los 8 años bailando clásico Bailé clásico con Niña que les haga muchos años Navarra Azufre, chicos Hice Comedia Musical con Pepe Cibrián Hice Revista con el Negro Álvarez, con Jorge Corona, con Miguel Ángel Cheruti Y el novio la dejó Bueno, señores No, yo creo que el novio, vos te consagraste, pero no puede dejar esto, hermano No, chicos, si van a poner esto, ¿así es todo el atallo? No, listo, yo ¿Qué más? Que venga el estorte a conducir No, no, yo quiero seguir atrás del mostrador, chicos Bueno, se viene el adagio Yo quiero volver a las cámaras sorpresa No, arranque con el puntaje No, el oso Arturo, no está Se viene Se viene a Dabel Guerrero y yo en Ledesma No, 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 muy guachos Se viene cuando un hombre ama a una mujer Yo se amo Se viene el tema de Michael Bolton Lo hacen a Dabel Guerrero y yo en Ledesma Música maístero ¡Vamos! No, 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 no ¡Bravo! ¡Bravo! Vexor Vale So Vaya No, no Baby, please don't lead me back When I'm back in the morning Down deep in his soul He can break me up So he can't leave me When I'm back in the morning He can do a little more Baby, please don't lead me back Bueno. ¡Ah, no! Acomodador. Señoras y señores, la capa, por favor. A David Guerrero y yo en Ledesma. Así que arrancamos. Por favor, que se tape. Si está bueno, que lo vayas tapando porque no se vio nada. Impresionante. No, no. Chicos, cuando quiera un coach para esta coreografía, que yo la sostenga a David. Miren esto, los coaches que nunca piensan en mí. Claro. No van a pensar jamás. Yo suposo. Eso te va a salir bien, ¿eh? Sí, no, gracias, hermano. ¿Cuál lo haces ahora? Señores, vamos a ver el puntaje. Uy, Dios, qué fuerte esto. Te juro, no sé si... Pero muy bien. Yo tengo un paro. Señores, 12 menos 10. Se viene la votación para David Guerrero y yo en Ledesma. Vamos a ver el voto de la señora acá. Pensar que no existía la Dayo cuando usted acá bailaba. ¿Cómo que no? Ah, cuando yo bailé acá, no, sí, claro. Menos mal. ¿Para qué crees el caño? Señores, vamos a ver la votación de Carmen Barbigueri. Para David Guerrero, una poesía esto. Y yo en Ledesma. No, 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 es increíble. Una rima. Buenas noches. Nosotros en el teatro premio le decimos Hada. Es un Hada, ¿eh? Adabel, Hada. Realmente sos maravillosa. Es un Hada que tiene mucho para Abel. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Para, Cato! ¡No, te queda mal! Muy bien, muy bien. Buenas noches, Joel. Buenas noches, Alejandro. Una coreografía, Alejandro. Excelente, excelente. Realmente te felicito. Tenés dos bailarines que te la defienden. Tienen una técnica impresionante. Un jeté ahí maravilloso. Una abertura. Yo creo que son excelentes ustedes. Pero en los trucos, estuvieron todos los trucos sucios para mí. Nunca un truco limpio. ¡Qué lástima, Ada! Y vos sabés como yo te admiro. Y a vos, Joel, ni hablar, realmente lo felicito. Porque esto es una performance de lujo, de lujo, lujo. Pero sucios todos los trucos. O no sé si estaban nerviosos. Se resbalaban, temblaban. Y, lamentablemente, voy a tener que ponerle esto. Voto secreto. Señores, ahí está el voto secreto. No quiero pelearme con el jurado. Yo que nunca me he peleado. Pero, viste, te da... Señores, votación del señor. Jorge, lo puedo. Sí, vamos, Jorge. Señor Adabel, señor Guerrero. Bueno, me parece que... Bueno, mucho lujo en la ropa. Perfectos cuerpos esculturales. Es mucha seducción, mucho franeléo en la danza. Pero los vi imprecisos. Es decir, me parece que bailaron con soltura, con elegancia. Pero les vi cierta imprecisión. No solo en los trucos, sino hasta en las caras. O sea, no es solo una danza sexual. Me parece que le faltó, perdón la expresión, cara de coito. Para mí es un... ¡Cuatro! ¡Cuatro! Yo creo que los muchachos de Almagro, ahí toda la gente... La verdad... No, no. ¡Cuatro! Yo le pongo un dos mil. Sí, claro. Señores, cuatro votación de la señora Mori Akazam. ¿Qué? ¿Cómo arrancamos? Adabel, Joel y Alejandro, bienvenidos a la pista. En la primera performance de este nuevo tiempo. Porque no es un ritmo, es un tiempo que se llama adayo. Lo cual es difícil. Porque más allá de la contundencia física de la señora Guerrero. Y de su compañero, que estéticamente son, para darles un cachetazo. Porque son una humillación. De tan bien que están. Más allá de eso, nosotros tenemos que ver otra cosa. Y a mí lo que me transmitió, salvo la belleza de cómo están lookeados, make-upeados y todo lo que ofrece tu cuerpo desnudo y el de ambos. Porque ambos son divinos. Me dieron, no me transmitieron nada. No me transmitieron emoción. Me transmitieron una técnica con vacilaciones. Porque si bien vos tenés mucho, sabés, sobredosis de técnicas, es punta. Pero no me transmitieron nada más que vacilaciones y cierto esfuerzo. No me transmitieron la emoción que necesita un adayo. Que además de la técnica, requiere otras cosas. De cualquier manera, chicos, la pareja es estupenda. Pero esta noche, para mí, esta performance merece este puntaje. ¡Ocho! Señores, doce, hasta acá se viene el voto del señor Gerardo Zofovic. A ver si coincido con Gerardo. Con esta empieza una ronda en la que vamos a tener oportunidad de ver la creatividad de los coaches, fundamentalmente. Porque como bien dice Moria, el adayo es un tempo. De manera que no hay auténticamente ningún canon. Así que estamos abiertos a recibir sorpresas. Abiertos los cuatro a recibir sorpresas. Con esta actuación, en especial, me acordé de esas películas que uno lee elogios y que todo el mundo la elogia y te la recomiendan y no podés dejar de verla. Y vas al cine y decís, era esto. Vendieron con la imagen, con la presentación, que es estupenda, porque son una pareja fantástica en lo físico, en lo estético. Vendieron algo impresionante. Y coincidimos los cuatro del jurado en un montón de imprecisiones. Imprecisiones. Ustedes están mucho más arriba de esas imprecisiones. Por supuesto que esto no es condenatorio. De todas maneras, es una muy buena nota. ¡Ocho señores! ¡20 puntos para la primera pareja que nos impactó! Sí, sí. Desde lo visual, a mí me encantó. Y bueno, pero el jurado es el que vota el baile. ¡20 puntos para Adabel Guerrero y yo el edema! Gracias, Adabel. Bueno, quiero agradecer, por favor, si me permitís, el trabajo de Mac Pio, que fue todo este body paint. Mac Pio, te veía en la previa hoy, ¿cómo pasabas? No, me mata, me mata. Un gran diseñador de cuerpos acá, ¿eh? Ah, él te pintó cuando, si no venís un día, me llamás. Vos tenés mi teléfono. Sí, dice que se va a ofrecer a enseñarte esta técnica de poner las piedritas sobre el cuerpo. Está bueno. Me encantaría, pero cuando estés con ella, me avisás y yo, va, no con otra, ¿eh? Perfecto. Es una chica pintada, Marcelo. Y también, también quiero agradecer el peinado de Dani Veiga, que bueno, me peina siempre y bueno, quiero agradecer su trabajo porque es impecable. Muy bien, ¿qué dice Jorge? Le quería preguntar a la señora Guerrero, señorita Guerrero, si es cierto que le cayó muy mal que vaya a participar en este concurso Selena Rucci. No. Con quien trabaja en teatro y no se habla. Selena Rucci, quiero decirles que la ganadora de Bailando por un Sueño del año pasado va a reemplazar por lesión a Mili Stegman. Ayer, lamentablemente, terminó también lesionada Mili y hoy fue convocada Selena Rucci para este reemplazo, que va a tener dos o tres semanas lesionada también Mili. Y la verdad le agradecemos mucho a Selena, la verdad un lujo tenerla acá. Y ahora me entero que está molesta acá. Sí, sé que se llevan mal, que no se hablan, que usted sintió que ella se burlaba. No, yo primero que no es que no me hablo, me hablo con Selena perfectamente en el teatro, está todo más que bien. No somos amigas, pero hola, chau, está todo bárbaro. A mí, sí, en su momento me molestó un comentario que ella hizo burlón de mi operación, que se dio a conocer y que, bueno, yo lo tomé con humor porque de pronto tampoco me puedo poner mal porque es peor, los medios son peores cuando te pones mal, entonces preferí tomarlo con humor, con gracia. Ella tuvo quizás una opinión despectiva sobre mi problema, mi tema y a mí me molestó, pero me duró lo que me dura a mí, un enojo, una semana y ya está, y está todo más que bien. Y no me molesta para nada que venga Selena a participar en el certamen, para nada. Está bien, a mí me han dicho que sí, pero está bien. ¿Quién dijo que sí? Porque la verdad que yo nunca dije que me molestó. En el teatro, gente del teatro, que no es Carmen, no, por favor. Perfecto. No, 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 quiero aclarar y quede bien claro porque yo después tengo que ir al teatro a trabajar y no quiero tener ningún tipo de problema, es que esto no es así, es más, me acabo de enterar que en la previa que ella va a trabajar acá, o sea, hace un par de horas, nunca pude haber dicho nada en el teatro, entonces no tengo ningún problema que venga Selena a trabajar en el certamen. Gracias Adabel, espectacular, gracias Joel. Señores, 20 puntos para eso y una noche, así van a ser las cuatro noches.